Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y pronto y estamos en un vídeo cortito antes del vídeo principal porque ha salido nueva información de los discos duros SSD de Gigabyte que han confirmado que son compatibles, o sea Gigabyte ha confirmado básicamente que sus discos duros SSDs NVM2, pues bueno, uno de ellos es compatible con Playstation 5 y es el más barato hasta ahora, tenéis toda la información en el primer enlace en la descripción Gigabyte ha confirmado que su SSD Aorus Gen 4 7000 cumple con los requisitos de Sony para ser compatible con la consola de nueva generación que tenemos aquí detrás así que si tenéis este, esta memoria de SSD, pues podréis, este disco duro, SSD Aorus Gen 4 7000 pues que sepáis que es compatible con Playstation 5, es el más barato hasta ahora un terabyte se vende actualmente por unos 200 dólares y dos terabytes por 400 dólares el precio es ligeramente más barato que el de las otras unidades SSD confirmadas por ejemplo la unidad SSD SN850 de Western Digital se vende por 139,99 dólares los 500 gigas y el Firecuda 530 de Seagate con disipador incorporado cuesta 169,99 dólares por solo 500 gigas y el de Gigabyte, pues estamos hablando, pues eso, un terabyte por 200 dólares y funciona realmente muy bien, recordad que Sony ha habilitado finalmente la aplicación de almacenamiento SSD a través de una actualización que se ha distribuido para usuarios beta así que confirmado, tenéis toda esta información mucho más ampliada en la fuente en la descripción así que ya sabéis, ir ahí, darle a tope y muchísimas gracias ahora sí, os dejo con la intro y con toda la información ¡Vamos allá! ¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Sprite y estamos en un nuevo programa de videojuegos muy interesante donde vamos a hablar de los tiempos de carga para empezar de PlayStation 5 con los nuevos discos duros SSD y las declaraciones de Insomniac Games pero antes que nada, aquí en la descripción os dejaré el enlace de nuestro canal de Twitch estamos en directo, así que espero veros a todos ahí en nuestro canal de Twitch así que apoyad a tope dicho esto, atentos todos, porque los tiempos de carga de PlayStation 5 con los SSD Gen 4, con las especificaciones recomendadas están a la par con los SSD internos y es que, atentos todos, así lo ha dicho y lo ha confirmado el director de tecnología de núcleo de Insomniac Games los SSD Gen 4, con las especificaciones recomendadas por Sony son casi indistinguibles del SSD interno de PlayStation 5 según el director de tecnología de núcleo de Insomniac Games, Mike Figerald lo podéis ver en el primer enlace en la descripción todas sus declaraciones y todo lo que os voy a comentar en este vídeo y es que en Twitter, Figerald ha confirmado que Insomniac ya ha realizado algunas pruebas en Ratchet & Clank Rift Apart con diferentes SSD que cumplían con las especificaciones recomendadas y los resultados fueron bastante impresionantes ya que no hubo casi ninguna diferencia de rendimiento en comparación con el SSD interno de PlayStation 5 Insomniac también probó algunas unidades Gen 4 que no cumplían las especificaciones y, lógicamente, confirmó una carga más lenta en algunas de las áreas más estresantes del SSD por ello, el desarrollador sugiere a los jugadores que se fijen bien en las especificaciones de una unidad antes de comprarla para ampliar el almacenamiento de PlayStation 5 la semana pasada Sony lanzó, como ya sabéis, ese firmware beta del cual tanto estamos hablando para PlayStation 5 que finalmente introdujo el soporte de expansión de almacenamiento M.2 junto con algunas otras nuevas características Sony también publicó las especificaciones recomendadas para un rendimiento óptimo y el lanzamiento público de esta actualización del firmware de PlayStation 5 que tanto me estáis preguntando que introduce el soporte de la expansión de almacenamiento M.2 aún no tiene fecha, ¿vale? todavía no tiene fecha pero como os digo, cuando se suele enviar a los beta testers a los insiders, porque básicamente son beta testers pues suele pasar un mes, un mes y medio hasta que se pruebe bien con todos los artículos que están recomendados y tal y se publique de forma oficial básicamente los usuarios que están ahí son como conejillos de indias los utilizan para para hacer pruebas básicamente y causa y error a ver cómo funciona funciona, perfecto a ver cómo funciona, va más lento este no es bueno, ¿sabes? ¿me entendéis lo que quiere decir? pues básicamente es como lo utilizan hay que decir que también pues bueno, supongo que Insomniac Games habrá realizado esas pruebas que les han dado resultados excelentes con los dos tan pues bueno, enumerados, ¿no? como son los de Western Digital y Seagate, ¿no? que son los dos confirmados por ahora por la propia Sony que funcionan realmente bien, ¿no? el de Seagate y el de Western Digital que podéis ver en mis vídeos y en la página web cuáles son, sinceramente así que, bueno de momento esta es la información que tenemos de una desarrolladora que está trabajando como es Insomniac Games con los tiempos de carga de PlayStation 5 y están a la par, ¿no? las especificaciones si cumplen con las especificaciones recomendadas están a la par con el SSD interno de PlayStation 5 y esto es una muy buena noticia, ¿no? y ahora atentos vamos a hablar de los shooters de este año lo primero en la fuente en el segundo en la descripción tenéis una filtración que no puedo ponerla en pantalla pero tenéis la portada de la nueva temporada de Warzone el nuevo operador y la nueva arma SMG podéis verla en la página web y es que queda poco más de una semana para que comience la quinta temporada de Warzone y Call of Duty Cold War y las filtraciones de la quinta temporada de Warzone han desvelado una nueva arma la SMG la portada el arte de portada y un nuevo operador y es que Treyarch Studios y Raven Software aún no han fijado una fecha de lanzamiento oficial para la quinta temporada pero es probable que comience el jueves 12 de agosto esto se debe a que la cuenta atrás de la actual temporada 4 del pase de batalla finaliza esa semana y las nuevas temporadas de Call of Duty siempre comienzan un jueves una nueva filtración que se originó en Reddit ha desvelado el arte de portada de Warzone y Cold War temporada 5 podéis ver el tweet en la fuente en la descripción en el segundo enlace gracias a Call of Duty League que pues bueno ha publicado el arte de portada en Twitter además aunque han señalado que no puede confirmar la legitimidad de la filtración otro filtrador de Call of Duty y minero de datos Nanikos ha revelado que de hecho esta imagen es real la imagen filtrada de la quinta temporada no solo desvela un primer vistazo a un nuevo operador sino también la llegada de la Tech 9 SMG una arma que nunca antes había visto en un juego de Call of Duty la llegada de la Tech 9 SMG encaja perfectamente en la historia de Black Ops Cold War ya que el arma se fabricó por primera vez en 1984 y ahora los fans se preguntan si se convertirá en la nueva meta del juego muy probablemente este sea un arma bastante chetada y ahora hablamos de su rival de Battlefield 2042 que atentos todos podría estar teniendo problemas el desarrollo de Battlefield 2042 podría estar teniendo problemas porque no tenemos noticia de la alfa y los fans empiezan a ponerse nerviosos recordad que a principios de marzo de 2021 el director de los estudios de EA declaró que el próximo título de Battlefield estaba encaminado hacia la primera alfa de la franquicia pero ¿dónde está? por ejemplo a estas alturas de ciclo de desarrollo de Battlefield 5 no solo habíamos visto gameplay en un trailer o dos sino que incluso habíamos tenido la oportunidad de jugar al juego a través de la alfa cerrada de Battlefield 5 tras un retraso de un mes la prueba técnica de Battlefield 2042 supuestamente comenzará este mes de agosto y el retraso se debe a que los desarrolladores quieren incorporar el juego cruzado en ella la prueba de juego técnica de Battlefield 2042 comenzará a finales de este mes estará sometido muy seguramente a un estricto acuerdo de confidencialidad y los participantes no podrán hablar del juego ni mostrar nada esto supone una enorme diferencia de tres meses con respecto a cuando los jugadores de Battlefield 5 consiguieron tener en sus manos este título hace varios años y lógicamente todo esto ha hecho que se hable de que Battlefield 2042 pues haya tenido algún que otro problema y les haya complicado el desarrollo de una manera bastante obvia y ahora atentos hablamos de las Steam Machines que según Valve fueron una muy buena idea en el camino hacia lo que es ahora el Steam Deck así lo ha dicho Valve y es que las Steam Machines fueron una muy buena idea en el camino hacia Steam Deck así lo ha dicho Valve cuando Valve anunció la Steam Deck su concepto de PC portátil para juegos muchos no pudieron evitar recordar el fracaso de las Steam Machines anunciadas en septiembre de 2013 y finalmente lanzadas en noviembre de 2015 básicamente se trataba de pequeños PC preconstruidos que ejecutaban el sistema operativo de Valve SteamOS y venían con el Steam Controller inicialmente Valve consiguió el apoyo de varios proveedores de PC como Alienware Origin PC Zotac y MindGear sin embargo la mayoría de ellos ya había descatalogado las Steam Machines a finales de 2016 y se cree que se vendieron menos de medio millón de unidades en total aunque Valve nunca publicó cifras oficiales de ventas incluso la propia Valve acabó retirando las Steam Machines de Steam allá por abril de 2018 sin embargo eran bastante caras hay que decirlo sin embargo en declaraciones a IGN los ingenieros que están detrás de Steam Deck explicaron que las Steam Machines junto con otros productos han ayudado a Valve a concretar la próxima consola portátil y ahora bien teniendo en cuenta las Steam Machines ¿tenéis fe en que Valve ofrezca un producto como las Steam Deck y que triunfe? decíndo en los comentarios por favor quiero saber vuestra opinión es importante y por último vamos a hablar de Elden Ring que tenemos nueva información del juego recordemos Elden Ring es uno de los títulos más esperados de cara a los próximos meses siguiendo la estera de antiguos títulos de From Software como la saga Dark Souls o Sekiro Elden Ring promete introducir a los jugadores en un mundo hostil y sobre todo un juego de reto donde el simple hecho de completar el juego supondrá ya una dificultad no obstante parece que los jugadores podrán contar con mayor ayuda en esta ocasión según se ha desvelado en la última edición de la revista Play Magazine Elden Ring permitirá obtener ayuda de antiguos enemigos y aliados a pesar de que ya era posible invocar a otros jugadores online y algunos NPCs en la saga Dark Souls el sistema en este caso permitiría tener una mayor libertad a la hora de obtener esta ayuda ya que con el uso de un objeto podríamos realizar invocaciones cuando lo deseamos sin la limitación de tener que encontrar a otro jugador online o a un NPC en concreto según ha especificado desde From Software algunos de estos personajes que podremos usar como ayuda actuarán como tanques para recibir el daño de los enemigos otros causarán daños a melee y otros daños a distancia sin duda alguna de verdad no puedo esperar a poder probar Elden Ring con mis propias manos aunque yo no soy mucho de Juego de Soul ya lo sabéis pero tiene una pinta espectacular gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos esta noche a las 12 y cuarto de la noche hasta la próxima chao